La corta de agua, la corta del periodo o el año 2018, se inició el primero de junio hasta el 31 de julio. Son 61 días donde hay que realizar varias tareas. Por un lado, vendría siendo el mantenimiento de la infraestructura de red de riego, en la cual su delegación está a cargo de la red primaria de riego, desde el dique Galileo Vitali, canal matriz, marginal izquierdo y marginal derecho, hasta la boca de toma de la red secundaria. Ahí se hacen tareas de mantenimiento, como dije, reparación de junta, pintados de hojas partidoras, reparaciones de compuertas. Y después en la red secundaria de riego, es la tarea de limpieza y mantenimiento a cargo de las inspecciones de cauce y de los regantes, donde tienen que mantener tanto el canal, el canal, ¿no es cierto?, de cada unidad de manejo, como la de las hijuelas regadoras. Paralelamente, en esta corta de agua, en esta corta anual de agua, se ha destinado un fondo importante con financiamiento propio de irrigación para llevar adelante obras. Aproximadamente en la cuenca del río Diamante se están invirtiendo 33 millones de pesos. En la cuenca del actual, aproximadamente 60 millones de pesos. Y si hablamos por departamento, el departamento de San Rafael tiene una inversión aproximada de 85 millones de pesos. Las obras que se están llevando a cabo, podemos mencionar el canal Pavés, ubicado en la calle Tirazo, entre la calle Gutenberg y la calle Islas Malvinas. Es aproximadamente 800 metros de revestimiento en sección rectangular de hormigón armado. Y la empresa que se le adjudicó la obra es Horizonte Sociedad Anónima, con un monto aproximado de 3.700.000 pesos. Otra obra es la Higuela Pampita, ubicada al oeste del paraje La Nora, donde es un revestimiento en sección también rectangular de hormigón armado, 800 metros y una inversión de 3.700.000 pesos. Canal Toledano, que es el tramo ubicado desde calle Muñoz hacia el norte, en las paredes, es 3.700 metros, es una obra de 16 millones y medio, en la cual la está realizando la empresa Universo Sociedad Anónima, y se está realizando en sección trapecial de hormigón simple. Otra obrita es la ubicada en Cuadro Venegas, que es el canal Sauce de la Leona, el tramo comprendido entre la calle Gómez-Soro hacia el sur, pasando la ruta 144, 750 metros aproximadamente, en sección rectangular también en revestimiento de hormigón armado, con un monto aproximado de 4.300.000 pesos. La otra obra que se están realizando son las reparaciones de compuerta en el dique Galileo Vitale, las tres compuertas que son la de toma del canal matriz, que es reparación de compuerta y de los mecanismos de accionamiento. Gracias.